Pau Williams, director del Colegio Americano, llevas aquí ¿cuántos años, Paul? En la escuela, 29 años. 29 años, y tú tienes 31 años, o sea que desde… 32. Perfecto. Oye, Pau, cuéntanos un poquito de ASF Talks. Bueno, ASF Talks es una iniciativa de la Asociación de Exalumnos para dar algo de regreso al colegio. Entonces, la idea es buscar y este año, por ejemplo, el tema, ¿no? De Changing Lines, un cambio de carril. Exalumnos que han tenido algún impacto que les cambia su camino en la vida y que compartan con sus propios exalumnos y también con alumnos y padres de familia. Y la idea es ofrecer a la comunidad una cuestión cultural de alto impacto y también yo creo que sirve mucho ver la diversidad de carreras y intereses que pueden tener los exalumnos. Siempre es una invariable. La mayoría hacen notar alguna influencia por parte de algún maestro, alguna materia que les ayuda a pensar en lo que quieren estudiar, cómo quieren estudiar. El aspecto, la seguridad, a mí me impresiona totalmente la seguridad que llevan dentro todos sus exalumnos. Y un espíritu, aunque sean multigeneracionales, ¿no? Exalumnos de los años 60's hasta 90's hablan el mismo idioma. Me encanta. El agurio de la escuela. Es real, es real lo que dices. ¿Nos puedes echar un Go Bears con mucho enjuicio? Go Bears. Nombre y generación. Santiago Herrera del 2008. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué el americano? ¿Por qué aportar a esta comunidad? ¿Y cómo aportó esta comunidad a ti? Pues mira, primero que nada contarles un poco que una nación, somos cuatro socios que operamos el negocio y los cuatro somos amigos del americano desde primaria. Entonces, técnicamente el americano está 100% en nuestro producto, 100% en nuestra empresa, en la cultura, en los valores y básicamente todo lo que hemos aprendido te diría que nació en ISF. ¿Qué haces hoy aquí, Santiago? Hoy les trajimos buna, que es prácticamente café. Digo prácticamente porque englobamos varias etapas de café, desde vender café en mayoreo hasta tener nuestras propias cafeterías y hasta consultoría en campo. Entonces, por eso digo, traemos café, pero no simplemente la bebida. ¿Un Go Bears puede ser? Go Bears, definitivamente. ¿Puedes darme tu nombre y tu propósito de vida, por favor? Mi nombre es Damien Frazer y mi propósito de vida es hacer el mundo un mejor lugar. Me encanta, no small task. Entonces, tú estás aquí porque eres un parente de... I am a parente de tres ASF kids. Ana Sofia Frazer, who was a senior last year and is now at Sarah Lawrence. Oriana Frazer, who is a senior this year and is heading off to college, we hope, next year. And Miranda Frazer, who is a freshman in high school. Fantastic. Why did you choose this school to form your kids' minds? I wanted a bilingual education that was open-minded and that put a focus on strong academic credentials but at the same time taught children to good, decent values and how to function in a globalized world. You're very eloquent. Why? I think it's just my English accent. If I had an American accent, I'd be much less eloquent, even if I was saying the same thing. So maybe if I start speaking like this, you'll think I'm small. You just did it. I love it. I love it. Such a good trick. You are going to be talking about, like everybody else, the liberty that comes with changing lanes. Is this correct? That's right. That's what I've been asked to speak about. Okay, perfect. Are you very excited? What are you expecting? Are you nervous? What is going on? What's happening, sir? I am flattered that anyone wants to listen to what I have to say. I'm going to go through a little bit my career to date and the changes that I've made and some lessons to be drawn from that that may or may not be of use to other people in the audience. I don't feel remotely qualified to speak about what I'm speaking about, but I'll give it my best. You have a British accent. You'll be fine. I know. Actually, I'm from Cholula, Puebla, but I put on this accent to make me sound smarter. You know, your eyes look like someone that's from Cholula, Puebla. Thank you very much, sir. Good, sir. Thank you. We've arrived at the most healthy part of all this expression, I mean, healthy for the body. And these two beautiful ladies will tell us a little bit about what this project is. Well, the project is called Bodega Verde. Well, it came mainly to be able to bring healthy people to all the people. And what we give, apart from our food, apart from that it's natural and it's in the moment, is that we use some esencias with which we combine them, which gives us a totally unique touch. What can you give, just for having your record, your name complete and the generation of which you've graduated? Linda Lamillo Carvallo, I'm from 2003. What did you give the Americano that didn't give you anything more in life? Well, it gave me amazing friends, because that's why, the unity between friends is something incredible and continues for the years. And this was just the thing out of the box, you know, being able to create this with friends, you know, being able to get out of the ordinary. Can you give us a Go Bears with a lot of confusion? Go Bears! Y han sido felices. Tenemos un graduado y una por graduar este año y son felices. Y somos felices como familia también. ¿Nos puedes modelar, por favor? ¡Ah, claro! Esto es el Bear Pride. Y esto es lo que el Bear Boosters hace para la escuela. Y el Bear Boosters apoya desde hace muchos años, hace más de 40 años, a todos los atletas de la escuela. Entonces, esto ayuda a que nuestros atletas tengan uniformes y demás. Y los papás lo usamos. Y todos los exalumnos deberían de usarlo. Todos. ¡Es verdad! ¡Todos! ¡Es verdad! ¿Nos puedes hacer un Go Bears? Pero es 1, 2, 3, Go Bears. ¡1, 2, 3, Go Bears!